La pantalla de configuración de usuario es una pantalla que me permite ver algunas de las variables que puedo configurar a nivel general para el tratamiento del componente de usuario, pero también para el componente de correo masivo. Esta pantalla puede ser accedida desde las diferentes opciones de mi sitio web, ya sea desde la pantalla de gestor de usuarios, desde los grupos o desde los niveles de acceso. Incluso desde correo masivo veo que si ingreso a este botón de opciones me aparece la pantalla de configuración de usuario. Específicamente tendría que irme al tag de correo masivo. Bien, a través de esta pantalla entonces podemos configurar aspectos generales para el componente de usuarios y para el componente de correo masivo. Vamos a ingresar nuevamente, entonces esta vez lo haremos a través del gestor de usuarios y en opciones. Vamos a revisar alguna de las opciones más importantes. Una de ellas por ejemplo es permitir el registro de usuarios. En este caso está en no, si previsualizamos el sitio web vamos a ver que no aparece ningún link como para crear un nuevo usuario. Sin embargo si habilito esta opción y almacenamos y al refrescar el frontend de nuestro sitio web, vamos a ver que el formulario de acceso, que es un módulo, ahora si mostrará estos links para crear una nueva cuenta. Entonces es desde aquí que controlo esto. Luego tengo otra opción que indica el grupo predeterminado del registro. Esto es cuando un usuario nuevo se registra en mi sitio web, de manera predeterminada irá a este grupo de registrado. Anteriormente habíamos creado un grupo de profesores, por ejemplo supongamos de que habilito temporalmente el registro para mi sitio web y que quiero que todas las personas que se registren vayan por defecto a este grupo de profesores, ya que posteriormente le daré accesos especiales. Entonces tendría que colocar aquí profesores. Por defecto está registrado. Luego tengo el grupo para los invitados. Este grupo de invitados, vamos a cancelar esto, es posible que se pueda confundir con el grupo público. Si nos dirigimos a usuarios y grupos, vamos a ver que el grupo público es un grupo general, que es para todos los otros grupos. Sin embargo el grupo invitado está dentro de público, pero al nivel de superusuarios y al nivel de registrado. Entonces, esto lo podemos explicar mejor con un ejemplo. Supongamos lo siguiente, vamos a dirigirnos al frontend de nuestro sitio web y tenemos un módulo, este módulo HTML, que solamente quiero que lo vean los usuarios que no se conectan a mi sitio web. Una vez que está conectado me gustaría que este módulo desaparezca. Actualmente ambos módulos están como públicos. Esto lo podemos comprobar fácilmente desde extensiones, gestor de módulos. Y vemos aquí que el formulario de acceso y el módulo HTML tienen el grupo público. Si yo me conecto con un usuario cualquiera, vamos a conectarnos, vamos a ver que el módulo HTML aún se sigue mostrando. Entonces, es en estos casos que debería trabajar con el grupo de invitado. Específicamente con el acceso de invitado. Es decir, como habíamos visto anteriormente, vamos a cancelar esto, los grupos se asocian a accesos. Si vemos aquí en los niveles de acceso, vemos que tenemos un nivel de acceso de invitado. Entonces, veo acá que está asociado al grupo invitado. Por ejemplo, si quiero que los superadministradores también tengan este acceso de invitado, entonces tendría que marcarlo. Guardamos y cerramos. Nos dirigimos a extensiones, gestor de módulos. Y desde aquí vamos al módulo HTML. Y vamos a cambiarle el acceso. Está en público, le colocamos que solamente puedan verlo con el acceso invitado. Y por lo tanto, los grupos que están asociados con este acceso invitado. Si ahora refrescamos el frontend de nuestro sitio web, vemos que el user 4, que está conectado actualmente, ya no ve el módulo. Si me desconecto, entonces sí que aparecerá el módulo. Sin embargo, el superusuario, que es el usuario administrador, si lo conectamos al usuario, entonces veremos el módulo. Esto es debido a que el superusuario también corresponde o que tiene el acceso de invitado. Bien, entonces, de esta manera podemos entender el grupo invitado. Vamos a ingresar nuevamente a nuestra pantalla de configuración de usuarios y vamos a ver el resto de opciones. Luego tengo otras opciones para la activación de la cuenta. Esto ya lo habíamos visto anteriormente en otro video. Tenemos tres opciones aquí. Por defecto es por uno mismo, que quiere decir que cuando el usuario se registre, el sistema le enviará un correo de activación, el usuario se activará su cuenta por él mismo. Luego tenemos una parte de captcha. Esto también ya lo habíamos visto anteriormente, que es cuando el formulario de registro tiene esta seguridad. ¿Será necesario configurar captcha? Hay un tutorial que explica esto en el blog de web empresa. Luego tenemos si el usuario va a ver o no el perfil de usuario desde el sitio, así como el idioma. Si va a poder o no cambiar el nombre del usuario. Esto lo podemos entender cuando un usuario se loguea. Por ejemplo, aquí cuando me conecto, tengo habilitado en este caso un ítem de menú llamado perfil. Si ingreso a este ítem de menú, veo el perfil del usuario. Este perfil de usuario es el que hemos habilitado anteriormente a través de un plugin. Es decir, esta es una información adicional que se está mostrando a la información adicional por defecto que tiene YUNLA. Entonces, a través de este parámetro podemos habilitar o deshabilitar esta opción. Por ejemplo, si oculto esto, guardamos y al previsualizar nuevamente el frontend del sitio web vamos a ver que esta información ya no está disponible. Entonces, de esa manera puedo configurar este parámetro. Vamos a dejarlo en mostrar. Luego tengo el idioma del sitio, si lo muestro o lo oculto. Pero esto es al momento del registro. En este caso está en mostrar. Supongamos de que, por ejemplo, me desconecto y luego al crear una nueva cuenta vamos a ver que acá el usuario tiene la opción de definir el idioma del sitio. Vamos a guardar esto. Vamos a entonces hacer uno nuevo. Vamos a refrescar. Y aquí en configuración básica veré que puedo cambiar el idioma. Luego tengo si es que el usuario puede cambiar el nombre. Esto por defecto está deshabilitado. Supongamos que me conecto nuevamente con el usuario de ejemplo. Compré user3. Nos conectamos. Y al editar el perfil vamos a ver que no es posible cambiar el nombre del usuario. Sin embargo, si habilitamos esta opción y lo guardamos vamos a ver que al refrescar ya debería cambiar el nombre del usuario. Entonces, por defecto está en no. Luego tenemos otras opciones básicamente de seguridad que tienen que ver con el restablecimiento de la contraseña y cómo es que tiene que estar formada la contraseña. Por ejemplo, podemos definir la cantidad de caracteres si es que va a tener símbolos enteros, etc. Entonces, algunas de estas configuraciones se relacionan bastante con otros videos que ya hemos realizado. Entonces, es a través de esta pantalla que podemos dar una generalidad, una configuración general a la pantalla de usuario y a la pantalla de correo masivo. Gracias. 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 Gracias.